que viene a hablarnos de unos sets hermosísimos, coloridos, y ella es la primera vez que está acá en Buen Día, y ella es Tocaya Mía, se llama Katherine, un placer conocerte, Katherine Sánchez. Sí, buenos días Katherine, Tocaya, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, buenos días a todos. Hablemos un poquito entonces acerca de los sets que se pueden combinar con sandalias, con tenis, con diferentes accesorios además, pero tienen la particularidad de que esos atuendos justamente ya vienen combinados para nosotras, y eso es una gran ventaja. Sí, definitivamente los sets ahora es lo más versátil y lo más práctico en la moda, porque si uno no tiene inspiración, no sabe qué ponerse, pues ya tenemos los sets ahí listos para nosotras, combinados. Eso es lo bonito, y además son sumamente versátiles porque se pueden aprovechar muy bien las diferentes piezas que tiene cada uno de los sets, además vienen en distintos colores, con esta temporada que viene tan bonita. Por ejemplo, acá la modelo nos muestra uno con falda, pantalón, y también con su parte de arriba con vuelos. Sí, este, bueno, este es un set espectacular, ¿verdad? Porque ellos vienen en falda, como lo uso yo, o vienen en pantalón, como lo tiene Mari, la modelo, y bueno, este set, digamos, se puede usar en muchas ocasiones, en la playa, por ejemplo, en ocasiones en la playa como en un almuerzo, en un matrimonio, o bueno, en un baby shower, ¿verdad? En muchas, muchas ocasiones. Como estábamos mencionando al inicio, es un set que se puede aprovechar de distintas maneras, por ejemplo, el pantalón. Si quisiéramos cambiarle, Catherine, esta blusita de vuelos y ponerle algo liso, por ejemplo, ¿qué colores podrías recomendar? Bueno, a la hora de que nosotros compramos un set, realmente estamos haciendo una inversión, porque las dos prendas las podemos intercambiar con algunas otras prendas que tenemos en nuestro armario. Entonces, por ejemplo, este pantalón lo podemos lucir con otra blusa camisera, una blusa tirantes, ¿verdad? Y cualquier otra blusita que tengamos por ahí. Esa es, entonces, la gran ventaja que ofrece, además de que también el casado puede ser variante, ahora también podemos utilizar los sets, por ejemplo, con short, que están tan de moda, y también con camiseras un poquito más holgadas para estar más cómodas, como el ejemplo que estamos observando ahorita. Sí, exactamente, bueno, y este definitivamente los colores, ¿verdad? Los colores vibrantes que están tan de moda, que yo no quiero que se vayan de moda, ojalá que duren muchísimo más. Este, me declaro fan de los colores vibrantes, y bueno, podemos ver a Bárbara como se le ven de bonitos esos tonos, este, se le ven preciosos porque ellos lo hacen a uno jovial, ¿verdad? Lo refrescan, y por lo menos le dan muchísima luz y le cambian a uno el ánimo. Sí, eso, te iba a decir, de verdad que los colores vibrantes tienen como esa capacidad, ¿verdad?, de cambiarle a uno un poquito como la energía del día, sobre todo esos tonos, además ella con ese color de piel se le ven bellísimas, y los luce con tenis, esto hace que la tuenda sea más urbana. Exactamente, digamos, depende, ¿verdad?, de la ocasión, de la actividad que tengamos en el día, si ese día nosotros necesitamos estar cómodas, pues optamos por tenis, y aquí podemos ver a Bárbara, ¿verdad?, que no deja de verse fashion con esos tenis, pero en cuestión de segundos se pone unos estiletos y ya está, es un look totalmente chic. Sí, esa es la gran ventaja, que entonces, aunque le podemos colocar tenis para andar cómodas y lucir, hay un poquito como urbanas en la ciudad, se le colocan algunos tacones y ya queda súper bien. Otro look. Por ejemplo, aquí vemos ahora un look monocromático también, con sandales muy cómodas. Sí, digamos, ahora la tendencia, ¿verdad?, monocromática está muy, muy de moda, tenemos que atrevernos, tenemos que dar ese paso, y este consiste en un solo tono como lo podemos ver en ella. Es una tendencia que no falla definitivamente, y no tenemos que ponernos a pensar como combinamos las piezas, las prendas, sino que ahí está ya listo. Ahí está listísimo, y sobre todo también con la ventaja de que se le pueden colocar infinidad de accesorios por ser un look tan básico, por decirlo así. Exactamente. Adquirirlo, digamos, o querer lucirlo así monocromático es lo fácil. El reto está en hacerlo un atuendo único, ¿verdad?, poniéndole unas texturas, unos colores, como lo podemos ver aquí, que a la modelo decidimos ponerle yute, sandalias y accesorios de yute, y lo hicimos completamente fashion. Sí, y también, por ejemplo, si en el caso de ella, ella quisiera aplicar todos estos accesorios un poco coloridos, como se están usando, o ahora, como decíamos, con tonos más vibrantes, pues levantaría bastante ese atuendo. Exacto. Exacto, lo podemos potencializar, inmediatamente lo potencializamos con colores. Entonces, lo personalizamos según la actividad que tengamos. Los colores, Katherine, que están más de moda en este momento, decíamos que son los fuertes, sin embargo, los básicos no pasan de moda por ser tan verdaderos y tan fáciles de combinar. Exactamente. Bueno, aquí podemos ver a Mari, que se ve preciosa con ese set. Yo quería hablarles de ese set en cuanto a la tela. Digamos que las telas ahora de los sets vienen muy, muy, muy cómodas. Eso me encanta también, es una característica de los sets. Y bueno, por ejemplo, aquí este set es de tela de lino. Entonces, es una tela muy, muy ligera y podemos estar cómodas y seguras mientras la usamos. Además, es importante destacar de la tela que tiene que tener cierta caída para que el palazo o el pantalón luzca como lo lleva la modelo en este momento, así sueltito. Exacto. Esa es una característica de las telas de ahora de los sets que favorecen totalmente en la caída. Y por ejemplo, este igual podríamos combinarlo con otro tipo de blusa y me parece que el hecho de que tenga una pretina alta también favorece a todas las figuras. Sí, hasta podemos ponerle un fajón, podemos ponerle otro crop top, podemos ponerle una cadenita. Y bueno, usted sabe que los palazos que están tan de moda, ¿verdad? También estilizan la pierna y nos hacen ver más largas de pierna. Claro, y además tienen la ventaja de que igual se pueden combinar con distintos tipos de calzado. Pueden ser tenis con suela alta, con sandalias. Aquí vemos, por ejemplo, un set como el que vimos anteriormente, monocromático, pero aquí ya le agregaste un blazer anaranjado que lo levanta bastante. Sí, como les dije antes, ¿verdad? Que me encantan los colores vibrantes, por eso le puse este blazer color naranja, ¿verdad? Para potencializarlo, para alzarlo. Y bueno, aquí le pueden ver el encaje que tiene, ¿verdad? Que lo hace un poco romántico. Y como el color es neutro, entonces le podemos poner otros colores, le podemos poner azul, le podemos poner verde limón, verde navidad, morado. Claro, ella lo lleva naranja, pero como vos decís, el hecho de que el fondo sea tan básico se presta prácticamente para que cualquier tono le combine. Y, por ejemplo, cuando utilizamos short catering, ¿en qué tipo de actividades es que lo podemos llevar? Tal vez en actividades un poquito más informales, en una cuestión de playa, tal vez. Sí, bueno, digamos, el short no pasa de moda, ¿verdad? Tenemos que usar short y tenerlo en nuestro guardarropa siempre. Siempre, y depende de la actividad y depende del set que estamos usando, podemos usarlo en los tres tiempos del día. Podemos usarlo en la mañana, al mediodía, en la noche, depende de la ocasión, depende del calzado. Podemos ser bien creativas, ¿verdad? Y así ponerle, según la actividad, los accesorios, los bolsos, los zapatos. Muchísimas gracias, Catherine, de verdad, por todas estas opciones que nos trajiste. Dijiste que ibas a traer también, además, una rifa, un sorteo para quienes te sigan. Sí, 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 sí. Quiero, por favor, que todas las chicas me sigan en la página, por favor. Y vayan, vayan a seguirme y a comentar. Entre todas las que comenten, voy a estar rifando una prenda para todas ustedes. Entonces, las espero por allá en la página. Ella es Catherine Sánchez, asesora de imagen. La puede localizar al WhatsApp 70 14 84 87 o a la página de Facebook Globe by K. Así como está apareciendo en pantalla también en Instagram Globe by K para que vayan por ese sorteo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.